Tena. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Muy buenos días, Nene, muy buenos días también a todos quienes nos acompañan, Augusto, Ignacio, Juan Francisco. Contente por estar acá, dispuesta al diálogo, más que al debate, yo creo que el intercambio de ideas que son lo que nos debe mover en este compromiso que tenemos todos con nuestro corazón puesta en el desarrollo Linares. Perfecto, muchas gracias por participar con nosotros. Qué buen detalle hiciste, qué buen detalle hiciste de Nene. Para nuestro próximo invitado, también recordarle que, bueno, mi nombre es Jorge Tapia, pero para todos es más fácil decirme Nene, porque así también me conocen. Bueno, nuestro segundo invitado, que también es nuevo ya, que ha participado hoy en el programa que se integra, es Ignacio Morales, un con estudios en administración de empresas, miembro activo del desafío Levantemos Chile, y que ha sido parte de, que ha trabajado junto al senador Rodrigo Galilea. Ignacio, candidato por Evópolis. ¿Cómo estás? Así es, buenos días Nene, buenos días a todos los participantes, Claudia, Augusto, José, que tengan un excelente día, y buenos días a toda la gente que nos está viendo. Agradecer la instancia de poder participar y que la gente nos vaya escuchando y viendo las propuestas que tenemos. Perfecto, muchas gracias Ignacio, bienvenido a este programa, y también presentar a nuestros invitados, que ya son parte del panel estable, participaron con nosotros la semana pasada, Augusto Leiva, ingeniero comercial, oficial del Ejército en Retiro y emprendedor, quien también es candidato independiente por la lista de Evópolis. Augusto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, saludar a ti Nene, a la Claudia, a Ignacio, como también a Juan Francisco, y también saludar a la comuna de Linares, día domingo, 11 de la mañana, y la idea es intercambiar ideas y conversar de nuestra comuna. Así que agradecido de compartir esta hora y media que vamos a conversar. Muchas gracias. Claro, una entretenida hora y media de conversación, de diálogo, de intercambio de ideas, como decían ya todos ustedes. Nuestro último panelista por presentar es Juan Francisco Flores, profesor de Historia, Magíster en Gestión Pública, Municipal y Desarrollo Local, y que es dirigente del sector Long My Tennis, y es candidato del Partido Socialista. Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Nene. Ahí estamos bien, Nene. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bien hecho. Buenos días, Claudia, buenos días, Augusto. Bueno, acá estamos nuevamente en el programa. Queremos tratar de hacer un aporte nuevamente, y esperemos que hoy día, como todos, han planteado la idea Triunfet, y los proyectos de una ciudad a largo plazo y sustentable. Eso, vamos por más hoy día. Perfecto. Bueno, le recordamos que, en el caso, por ejemplo, de Claudia, ella se va a estar rotando con el candidato alcalde, Waldo Alfaro, y el día de hoy, Ignacio está supliendo el puesto de Alamiro Garrido, que también es candidato alcalde. Bueno, entremos de lleno ya a las temáticas contingentes, y un tema muy relevante para la comuna es la cuarentena. El pasado día jueves, 25 de febrero, la comuna de Linares entró a su segunda cuarentena. Ya, recordemos que el día 28 de agosto fue la primera que tuvo alrededor por un mes a Linares dentro de esta cuarentena. La idea es que podamos generar un diálogo, un intercambio de ideas, y una evaluación respecto a cómo ustedes, como candidatos, han visto el comportamiento, el accionar de las diversas autoridades. Antes de comenzar y plantear las temáticas, les recuerdo un poco cómo es la regla del juego. Vamos a ir presentando temáticas y yo los voy a ir interpelando a ustedes para que respondan y se refieran a esto. La idea es no pasarse más allá de los 30 segundos para que podamos entregarle un espacio también al candidato que sigue, porque si no le vamos a estar restando tiempo y esa no es la idea. Lo primero que vamos a hablar es una evaluación general. ¿Qué les ha parecido a ustedes el manejo de la autoridad local, ya sea municipio, gobernación, fuerzas armadas, en esta pandemia, principalmente en estas dos cuarentenas que ha enfrentado Linares? Y para esto, para comenzar, le cedo la palabra a Ignacio Morales. Perfecto, nene. Hay que hacerlo cortito, preciso. Un saludo a toda la gente de Linares que nos está escuchando. Espero que se vayan sumando más. El manejo de la cuarentena, como nosotros sabemos, nadie estaba preparado a nivel nacional e internacional. Yo creo que aquí las medidas que ha tomado el alcalde han llegado a mucha gente que lo ha necesitado, con las 60.000 cajas, los 3.500 bonos, las nuevas medidas que está tomando de nuevo en la cuarentena, pero que de igual forma no son suficientes. Nosotros tenemos que pensar que yo, por lo menos, estuvimos en una campaña durante toda la pandemia que hicimos con los empresarios delanenses, empresarios solidarios, que logramos reunir 15 millones de pesos y lo distribuimos en toda la comuna, ya sea el sector precordillerano, instalamos comedores sociales en distintas localidades, como el Nuevo Amanecer, las Camus, la población Linares. Así que nos dimos cuenta que la ayuda nunca va a ser suficiente, pero que se actuó de forma rápida. Eso es lo que hay que agradecer. Se ayudó muy bien a la gente, a los adultos mayores, a los postrados que tanto lo necesitaban, y yo creo que ahí pudimos lograr llegar con una ayuda precisa y concisa, más a las autoridades, más de gobierno. Yo creo que también ahí le faltó un poquito más de rapidez, donde tuvimos que muchas veces meter la mano en la cartera de la gente en vez de la cartera del gobierno, y ahí yo creo que faltó rapidez, y es lo que nos está llevando a cabo a un tercer retiro del 10%, que yo no lo veo con mucho futuro, ya que al final lo que estamos logrando ahí es ayudar a la gente que tiene más plata en las pensiones, porque la mayoría de la gente ya sacó su totalidad. Así que decirle ahí al alcalde que las medidas que tomaron fueron precisas y concisas, pero yo creo que podríamos hacer un poquito más. Lo que hemos estado haciendo nosotros es ayudar a la gente también a poder postular a los proyectos Corfo y Cercotec, que lamentablemente la digitalización que tenemos acá en nuestra región es muy baja, y la gente pierde muchos proyectos que podrían postular por el tipo de digitalización. Así que es ahí donde yo creo que el alcalde podría darle un hincapié mucho más fuerte para poder seguir ayudando a la gente que tanto lo necesita, y que lamentablemente hoy día vamos a entrar en cuarentena de nuevo, y la digitalización, como te repito, es una cosa fundamental. Así que yo creo que el alcalde debería poner énfasis ahí, en ayudar a la gente no solo a poder postular a los proyectos Corfo y Cercotec, que este año se cumplió un récord en cantidad de millones que se entregaron, sino también en enseñarle a la gente, darle las herramientas para que ellos puedan postular el día de mañana a través del municipio con una oficina que se dedique no solo a ayudarlo en proyectos de gobierno y municipalidad, sino que también en proyectos de emprendimiento. Nosotros acá tenemos a gusto un emprendedor de toda la vida, yo también soy emprendedor, y la idea es poder darle las facilidades a la gente para que puedan surgir en estos momentos tan complicados que estamos pasando. Yo creo que por ahí va la cosa, por ahí deberían dar más hincapié en el municipio, de poder ayudar a la gente en ese sentido, que muchas veces pierden muchos beneficios, y es ahí lo que hemos logrado hacer nosotros durante esta pandemia, y queremos replicarlo después como concejal en el municipio, poder ayudar a la gente realmente en lo que necesita. Muchas gracias, Ignacio. Juan Francisco, ¿cuál es tu evaluación del accionar que han tenido las autoridades frente a la pandemia, principalmente en la cuarentena? Bueno, primero que todo, vamos a evaluar, como tú comentaste, Gobernación, Fuerza Armada, y lo que es el municipio, vamos a empezar por lo macro, por la gobernación. La verdad es que la gobernación le ha sentido muy débil, la verdad es que ha estado solamente por la foto, no ha estado en terreno, no ha estado en actividades sociales, las cuales entregar ayudas directas. El mismo gobierno central le ha entregado la responsabilidad a la gobernación y la gobernación de la municipalidad para la entrega de cajas. Así que la verdad es que la gobernación para mí no ha estado al nivel, ni a la altura del proceso, disculpe, ni a la altura del proceso, cierto, de pandemia, en los tiempos de cuarentena. Sobre la Fuerza Armada, la seguridad, el mínimo, en algunos lugares específicos de la ciudad, donde se los ordenan a los funcionarios militares, ¿cierto? Usted tiene que estar en este lugar, ahí es donde están. Las horas que son permitidas legalmente, porque la verdad es que todos los vecinos sabemos muy bien que donde hacen falta militar en la noche, donde no se respeta esto que queda, no están. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen miedo de poder asistir ahí. En tercer lugar, cuando hablamos de la municipalidad, hablamos de cero políticas públicas para el desarrollo en tiempos de pandemia. Si yo hubiera sido parte del Consejo Municipal, lo que hubiera hecho hubiera sido una mesa pública, privada, con organizaciones sociales. Y de esa forma, por ejemplo, nosotros supimos en marzo los primeros contagios en Chile. Desde ese momento, el municipio tuvo que haber tomado medidas al respecto y haber citado esta mesa público, privada, con organizaciones sociales para poder llevar a cabo un proyecto COVID-2021. Porque esto no se va a acabar tan solo el 20, sino también a haber parte del año 2021. Y de esa forma, poder desarrollar estrategias directas, vinculadas para la protección de las personas más vulnerables y para las personas que están hoy en día con enfermedades que son ya de muchos años. Y es ahí donde hay que apuntar las políticas públicas de los próximos gobiernos locales. A preguntarle a la gente, a preguntarle al mediano y pequeño empresario, ya que son los que más entregan trabajo en la ciudad. Y a la misma vez, también, poder abrir las puertas, abrir las puertas a la municipalidad para poder resolver las dudas de la gente. Para mí, uno de los grandes errores que tuvo esta gestión municipal es poder no abrir las puertas de la comunidad, de no informarle, de tener un número de teléfono que muchas veces no existe para poder llamar o está ocupado, ¿cierto? O los funcionarios están con licencia. Y la verdad, desde mi punto de vista como dirigente social, acá no se nos preguntó la opinión ni a las juntas de vecinos, organizaciones sociales o civiles, empresarios, pequeños, millones de empresarios. No basta tan solo con canasta ni con bonos. Esto, una ciudad sustentable, ¿cierto? Con mirada de desarrollo, no se logra desarrollar con bonos y cajas de mercadería. Acá se tiene que preguntar a la gente de qué forma quieren que puedan llegar las diferentes necesidades al área rural y al área urbana. Y de esa forma construir una ciudad en tiempos de pandemia con características desarrolladas como otras ciudades que han hecho en Europa, por ejemplo. Que han tenido estos cabildos, ¿cierto? Con las organizaciones y han podido llegar con diferentes estrategias para las necesidades de esto. Eso, Nene. Perfecto, Juan Francisco. Mira, tú mencionaste una palabra muy precisa que es el tema del empleo. Durante este contexto ha sido algo muy complejo y sobre todo en la ciudad de Linares, en la provincia de Linares, donde el empleo siempre anda rondando las dos cifras. ¿Ya? Y ahora interpelamos a los otros dos candidatos respecto a, bueno, una de sus aspiraciones es llegar al consejo. Si ustedes, en el caso de llegar al consejo, ¿qué medidas les gustaría impulsar para poder potenciar y proteger el empleo, especialmente en este contexto de cuarentena? Comenzamos con Augusto. Buenos días. Bueno, quiero partir que nadie estaba preparado para la pandemia y es muy fácil hablar después de las consecuencias. Es muy fácil ser general después de la guerra. Obviamente que al alcalde Mario Mesa le... Fueron muchas situaciones que le llegó a la comuna y creo que él en forma general actuó bien. Hubo errores, hubo errores, pero la raya la suma yo creo que la evaluación del alcalde Mesa y del consejo municipal es positiva. Comparto con lo que dice Ignacio, como también comparto de las falencias que dijo Juan Francisco, pero las cosas que dice Juan Francisco son principalmente de competencia y es lo que hablamos la semana pasada. Yo creo que la municipalidad tiene que tener mejores competencias, es un funcionario para que la gestión sea mucho mejor y sea mucho más facilitadora para la comunidad. A la respuesta que me dio Nene, yo creo que... A la pregunta, perdón. Yo creo que para proteger el empleo, yo creo que hay que proteger principalmente a las empresas como también a los emprendedores. Ellos son principalmente los que entregan casi el 80, el 90% del trabajo aquí en la comuna de Linares. Tenemos que tener medidas sumamente drásticas y efectivas para que los emprendedores como también las empresas puedan seguir avanzando. Por ejemplo, la semana pasada estuve visitando Palmilla y encontré a la señora Edith que es una microempresaria que tiene un restaurante. Ella me decía que a ella solamente la dejaron no pagar la patente comercial solamente una vez, pero ya lleva un año y tiene que volver a pagarla. Yo creo que esas son medidas. Alargar un poco más, dar mucho más facilidades a los empresarios, a los emprendedores con estas medidas puntuales. No pagar patente comercial hasta que pase un poco más la pandemia. Obviamente que tiene que ser todo evaluado. Aquí no se trata de entregar beneficios al aire. Obviamente que tiene que estar apuntado. Y para eso el funcionario municipal tiene que ir a terreno porque son muchas de las quejas que hemos tenido cuando nosotros los candidatos hemos visitado zonas. Falta mucho terreno, falta mucho concejal que no ha ido a terreno, muchos funcionarios municipales que no ha ido a terreno a ver en terreno qué es lo que está pasando. Y una de mis propuestas que yo le quiero proponer aquí al Consejo Municipal es crear una incubadora de negocio comunal que sin duda va a ir en beneficio de los emprendedores y saben qué en qué más va a ir en beneficio de las organizaciones sociales. Y yo coincido con lo que dice Ignacio, hay muchos fondos compulsables públicos que se pierden porque la gente no sabe postular y eso es una responsabilidad individual pero también es una responsabilidad de Estado y de municipios que tienen que entregarles las herramientas para que puedan postular. Esto sumado a las organizaciones civiles que también postulan a fondos que dan afuera porque no presentan de buenas formas. Yo creo que son medidas puntuales hacia los emprendedores, hacia las empresas facilitar un poco el funcionamiento. Voy a dar otro ejemplo. Samuel de la distribuidora Linares hace dos meses que está tratando de abrir su segundo local. Dos meses y todavía no lo puede abrir porque no tienen todos los permisos. Esas son las cosas que tenemos que ir facilitando a los emprendedores. Perfecto. Muchas gracias. Claudia, en tu caso, en el caso de llegar a ser concejal, ¿qué medidas impulsaría para proteger el empleo? Primero, no puedo dejar de responder un poco la pregunta anterior también. La verdad que hay que hacer una línea del tiempo en relación con lo que hacía la pandemia. Yo entiendo que el año 2020 a todos nos pilló de sorpresa lo que sucedía y lo que venía y el 28 de agosto tuvimos una primera cuarentena. Pero esta cuarentena que estamos viviendo hoy en día, esta cuarentena que la sufren las familias de Linares la pudimos evitar y la pudimos prever. En lo personal, trabajo, siempre he trabajado muy ligado al tema público y he trabajado en municipios ocho años antes. Hoy día también cuando parte soy directiva en otro municipio y nosotros tuvimos tomados medidas prevencidas ¿de qué manera? Capacitando por el mismo servicio de salud a funcionarios para que fueran fiscalizadores e incluso pudiesen usar sumarios sanitarios. Yo no veo funcionarios municipales acá desplegados en las calles realizando una labor preventiva en la época previa a la cuarentena. Ahora, tomamos el ejemplo de lo que sucedió el primer día de cuarentena Los Pacos de verdad era horroroso, vergonzoso lo que sucedía en la entrada y en la salida de la ciudad. No se han tomado las medidas con seriedad en el desarrollo de la cuarentena. Nuestros niños vuelven a clase el quince y resulta que a nuestros niños no se les ha entregado ninguna herramienta. Con la SEP en Linares solo se han pagado recursos humanos, favores políticos y no se compran herramientas. En el municipio en el que yo trabajo y trabajo soy directora de servicios de Trapasado Salud y Educación de la Municipalidad de San Clemente le compramos tablets a los niños desde prekinder a cuarto medio cada cual con su sitio. ¿Con qué recursos? ¿Con recursos extras? No, con los recursos de la ley SEP porque están concentrados orientados en el desarrollo de nuestros niños. Los vehículos, teníamos que ver cómo hacemos la entrega de medicamentos ahora a los adultos mayores y a aquellos que sean crónicos. Se arrendaron vehículos desde el municipio se traspasaron recursos al Departamento Comunal de Salud precisamente para que pudiesen desarrollar su labor en pandemia como corresponde si son la primera línea. El municipio de Linares no ha traspasado un solo peso a salud en esta pandemia. Entonces, cuando hablamos de una administración, cuando llegamos a esta situación es porque no hubo seriedad, no hubo corazón en lo que se está haciendo a nivel local. Si hablamos de la gobernación, te puedo decir desde la experiencia, la gobernación no ha gestionado, no ha coordinado, no ha cumplido con su rol de coordinar los servicios públicos a nivel de nuestra provincia. Es una gobernación completa, absolutamente ausente, tampoco ha cumplido con el rol de coordinar la labor de las policías. La verdad, las cosas que hoy día decimos, nadie estaba preparado, sí, nadie estaba preparado, pero tuvimos un año para saber lo que venía, tuvimos un año para ver cómo reorientábamos los recursos, tuvimos un año para ver cómo gestionábamos y desde la gestión me quiero ir al tema que es del tema del empleo. ¿Cómo protegemos el empleo? Tal vez el municipio no tenga mayores recursos. La verdad que quería aclarar un tema, la generación de políticas públicas se realiza desde el nivel central, a nivel local las políticas públicas se aplican las políticas que vienen desde el nivel central y en ese sentido tenemos que gestionar. ¿Cómo trabajamos con nuestros emprendedores? Linares mayoritariamente, tierra de emprendedores, de emprendedores y sobre todo muchos emprendedores y emprendedores que han surgido producto de la pandemia, gente que ha quedado desempleada y que la necesidad, la desesperación de poder llevar un plato de comida a sus familias, a sus niños, los ha llevado a emprender. ¿Cómo entonces nosotros ahora protegemos? Creo que lo primero es el diálogo y el diálogo permanente. ¿Y cómo hacemos ese diálogo permanente? Estuve hace una semana, dos semanas atrás reunidos con la Cámara de Comercio donde no ha existido un diálogo con el municipio. Entonces creo que importante es sentarnos en una mesa donde esté la Cámara de Comercio, donde estén representados los sindicatos, los pocos sindicatos que puedan existir en la comuna, las asociaciones gremiales, emprendedores, representantes de emprendedores que hoy recién se están empezando a agrupar y conocer primero que todo la inquietud y la necesidad de lo que ellos nos plantean. Lo que señala Augusto es muy cierto, efectivamente, el pago de patentes comerciales hoy en día es tan complicado, no podemos abrir y tenemos que pagar patentes comerciales. Pongamos sobre la balanza qué es lo que queremos realmente. Podemos hablar también del tema del turismo. Nuestros emprendedores, nuestros pocos emprendedores turísticos tampoco le hemos entregado las herramientas ni el apoyo necesario. Seguimos existiendo con un Linares que hablamos del archivueno del turismo, pero no tenemos ni siquiera una oficina de turismo que está abierta a los fines de semana si alguien nos quiere visitar. Ah, llega alguien de afuera y yo le digo, vaya a visitar la precordillera y ¿dónde queda? Vaya a buscar a la oficina de turismo. No hay, no existe una guía, no existe un manual, no tenemos seriedad, no hemos tenido compromiso en el accionar en nuestra comuna. Emprendedoras, mujeres, mujeres jefas de hogar, ustedes saben y conocen los programas de generación de empleo. Me tocó trabajar muchas veces con esta lucha de no llegar a los dos dígitos que lo logramos, nos costaba mucho pero lo logramos. ¿Pero cómo lo logramos? Con programas de generación de empleo ¿Y qué es el programa de generación de empleo? Digámoslo directamente, son soluciones principalmente para mujeres jefas de hogar que no han terminado, han logrado terminar su educación pero que necesitan llevar el alimento a su mesa. Entonces también tenemos que ver el problema base, cómo desde la educación también logramos nivelar la cancha para todas esas mujeres jefas de hogar que el día de mañana quieran emprender y les faltan herramientas. Entonces hay que atacar los temas de fondo, la entrega de canastas, perdónenme, pero entregar una canasta cuando se requiere, bien, pero cuando se requiere para la pantalla, para la tele, para la foto, y cuando el tema de fondo, el tema que el día de mañana esa familia se va a levantar al mismo nivel de una habilidad que tenía la semana anterior, no es una solución. Cuando no ponemos el corazón en lo que estamos haciendo, cuando la administración local, la verdad que administra por cumplir, por cumplir las 44 horas de semana, no sé, o pagar horas extras, no tengo idea, cuando la administración local no está con el corazón puesto en lo que está haciendo, se nota, y acá se nota. No hemos tenido preocupación por nuestros estudiantes, no hemos tenido preocupación en el área de la salud, estamos vacunando en dos liceos, insisto, desde la realidad que yo conozco, estamos vacunando en el municipio donde yo trabajo, se vacuna en todos los estaciones rurales, se vacuna los fines de semana, se vacuna también en lo urbano, entonces pongamos el conocimiento, pongamos los recursos que sabemos que son limitados, las luquitas tienen que ir donde tienen que ir, tienen que estar donde tienen que estar, que son en ayuda a la gente que hoy día lo está pasando mal, pero en ayuda no solo para hoy, sino en ayuda permanente en el tiempo, con un compromiso y un diálogo también con las asociaciones, con las organizaciones, con la sociedad civil. Perfecto, muchas gracias Claudia, le recordamos que tenemos un tiempo límite, ya, ya, sabemos que hay muchas cosas por decir, pero le quitamos tiempo a los demás, mira, sigamos desarrollando este tema porque el contexto cuarentena va para hablar de mucho, ya, y uno de los temas que también no es menor es el tema de la salud mental, ya, el tema de la salud mental, todos los chilenos, todos, y me refiero a todos nos hemos visto afectados, los contextos han cambiado, la cotidianidad ha cambiado, la forma de salir a la calle ha cambiado, entonces, de una u otra forma, todos nos hemos visto afectados por esta temática, ya, ustedes, dentro de su plan de trabajo, dentro de sus ideas, tienen en mente, en mente, proponer alguna temática relacionada a la salud mental, ya, y aquí le entrego la palabra a Juan Francisco. Hola, bueno, una de las políticas que nosotros pensamos que tiene que ser importante en un consejo municipal para llevar a cabo en un proyecto de municipalidad o de gobierno local es poder tener activos, ¿cierto?, en los diferentes organismos de salud pública, de APS, profesionales adecuados para el desarrollo y ayuda de las personas que están pasando por estrés en estos momentos que es la pandemia, porque, por ejemplo, antes de la pandemia existían problemas, existía un déficit en las horas de atención hacia las personas que tenían problemas con la familia, ¿cierto?, con organizaciones, problemas psicológicos, necesitaban ir al psicólogo, a un terapeuta, pues la verdad es que era muy disminuida. el gobierno estableció de poder entregar un apoyo directo con un número de teléfono, la verdad es que yo siendo profesor, algunos apoderados me pedían ayuda, disculpen, me pedían ayuda y les daba el número y me decían, profesor, no nos den el número porque la verdad es que llamamos y no con nadie contesta, ¿ya? hoy en día no tan solo por el tiempo de COVID las políticas públicas del nuevo consejo municipal tienen que ir dirigidas hacia aumentar las horas del trabajo, ¿cierto?, de profesionales de área de psicología, sino también en todo periodo, porque hoy en día la mayor cantidad de personas que han sufrido problemas, ¿cierto?, familiares, de violencia interfamiliar también ha sido producto también por el problema económico, por los problemas de hacinamiento, por los problemas también que muchas veces las familias, los padres, ¿cierto?, tenían mucho trabajo y tareas educacionales con los hijos, eran diferentes factores de estrés que tenía la familia y no tenían, las familias más desposeñas no tenían dónde poder llegar a un consultorio o a una clínica, ¿cierto?, los que tienen más dinero, porque una los profesionales no atendían, lo otro, como les dije anteriormente, no existían las horas para poder entregarla a las personas más desposeídas, ¿cierto?, de nuestra ciudad. Y ahí es donde tenemos que fortalecer esta política pública. Eso, Nene. Perfecto. Le entregamos la palabra sobre la ley matemática a Ignacio Morales. Bueno, Nene, mira, yo quería volver un poquito para atrás que quede medio cachugo con lo de las medidas que se están teniendo para proteger el empleo y las medidas que se han tomado para la vacunación y todo lo que se está haciendo en medida directa a la ayuda de la gente. Yo creo que hay que destacar porque nos podríamos sentar aquí y ver todos los problemas que han habido durante todo el tiempo para atrás y podemos dar cátedra de cómo solucionar las cosas. Pero yo creo que el vaso hay que verlo un poco medio lleno. Acá tenemos que pensar que Chile ha tenido un proceso de vacunación exitosa durante todo el mundo y Linares no ha dejado de serlo. Yo he estado en los procesos de vacunación a domicilio, en los procesos de vacunación en los colegios, en las postas, en los SAR y en distintas partes. Así que por ahí yo creo que vamos bien, no nos enfoquemos en todo lo malo que hay y también enfocarnos en la ayuda, en las gestiones que podemos realizar nosotros como personas ya, viendo los problemas que hay y gestionando ayuda directa. Nosotros sabemos que esta ha sido una pandemia que nos ha afectado a todos muy mal de la forma que vamos a tocar también el tema de manera psicológica que como estamos no andamos bien pero hay que hacer gestiones, las gestiones que necesitamos en el municipio realizar. Nosotros hemos hecho test de PCR en sectores trascendentales como Baragruesa que hemos llegado con doctores, medicina general, fonaudiólogo, psicólogo y hemos podido presenciar en la gente los reales problemas que hemos tenido. Así que yo creo que por ahí no veamos el vaso tan vacío sino que vamos viendo cómo podemos dar soluciones concretas a la gente y decirle que vamos a hacer esto en vez de ver el vaso medio vacío y con crítica. Así que para poder tener una solución pronta hay que trabajar con el corazón. Yo soy católico creo que Dios nos tiene que estar mirando y ayudando en toda esta situación y podemos salir muy bien. En cuanto a las medidas para la salud mental es sumamente importante la hemos dejado de lado aquí en el país y ahora se ha notado sumamente cómo ha afectado esto en el municipio local. Tenemos que pensar que lamentablemente tenemos faltas de remedios como la soplicona, el tramador, la respiridona que son remedios fundamentales para la gente que son enfermos esquizofrénicos de repente que si no llegamos con esa ayuda directa en la noche no pueden dormir se escapan a los distintos sectores a los potreros pueden arriesgarse a atropellos sabemos lo delicado que son las enfermedades mentales así que yo creo que ahí como consejo municipal falta una mayor fiscalización del consejo tenemos que pensar que ahora la farmacia comunitaria está bajo el alero del consultorio Oscar Bonilla o sea al final está debilitando el consultorio Oscar Bonilla para poder habilitar una ayuda que al final no va a ser buena porque no tiene la estructura así que ahí como concejales y como alcaldes tienen que buscar las soluciones prontas fiscalizar y que los recursos sean gastados realmente en donde tienen que ser y sobre todo en un área tan delicada como es la salud en el hospital del Linares que está bajo el gobierno a mí me dice la gente aquí no nos faltan los remedios pero lamentablemente en los SPAM en los Oscar Bonilla sí faltan los remedios y es ahí donde entra la orden municipal donde el consejo tiene que estar fiscalizando 100% y viendo soluciones prontas para la gente porque aquí tenemos que ver soluciones a corto plazo son remedios que se necesitan sí o sí y es ahí donde tenemos que lograr que haya gestión municipal donde se pueda interlinear muchas veces lo privado con lo público y yo creo que podemos ser un gran aporte yo tengo 28 años he visto cómo funciona la gestión en lo público privado y también con el gobierno y podemos hacer un aporte que lamentablemente aquí en el municipio con los concejales no se ha visto mucho y es ahí donde tenemos que enfocarnos y cumplir el labor de fiscalizar los concejales perfecto muchas gracias Ignacio otro de los temas que también ha sido complicado y es muy importante es respecto a la violencia el confinamiento ha permitido que toda la gente esté en su casa más tiempo encerrado y lamentablemente las cifras de violencia contra la mujer han aumentado en sus programas de gobierno ¿tienen pensado proponer algunas medidas respecto a esta materia? Claudia te entregó la palabra voy a abrir el micrófono claramente Nene es un tema que nos preocupa y sobre todo como mujer la violencia es un tema que está presente y obviamente tenemos propuestas así como en la pregunta anterior propuse que los recursos de la ley se utilizaran encontrar los elementos necesarios para que nuestros niños pudieran ir a clase así como propuse que el municipio traspasase los recursos necesarios para que la primera línea de salud atención primaria y salud pudiese trabajar como lo merece con la dignidad y además llegar con la ayuda a la ciudadanía obviamente en temas de género también tenemos propuestas bueno el año 2016 inauguramos la casa de violencia contra la mujer víctima de violencia de género que no existía en la comunidad de Linares que digámoslo también que es importante que la comunidad se informe existió hasta el año 2013 el año 2013 se cerró en Linares tuvimos que reabrir nuevamente el año 2016 y obviamente esto tiene que generar gestión y tiene que ir de la mano de la gestión que tiene el municipio en la comuna de San Javier nosotros existe hace muchos años hace más de 10 años la casa de atención de mujeres víctimas de violencia que no son casos de acogida sino son casos donde están los profesionales a disposición de atender a mujeres y a sus familias a reparar en temas de violencia son temas que nosotros también tenemos que tratar y así también tenemos que ver cómo porque al agresor no solamente lo podemos aislar de esta sociedad sino que también tenemos que ver si existe la posibilidad de rehabilitar entre comillas en temas de violencia a ese agresor y también tenemos que tener las herramientas preparadas para ello y eso es algo que propongo y sugiero porque además conozco el tema y conozco la materia y desde esa perspectiva dentro de las distintas comisiones que existen al interior del consejo municipal proponer obviamente la comisión de género para que los programas y las políticas que se vayan desarrollando al interior del municipio vayan teniendo la visión de género que los tiempos hoy requieren que estamos a puertas de la elaboración de una nueva constitución que espero que sea con una visión de género así que en esta materia en esa línea seguimos haciendo propuestas siempre de la mano del diálogo permanente también con aquellas organizaciones y también con CERNAMES especialistas en la materia que puedan venir a orientarnos en cómo los recursos limitados que tenemos dentro del municipio sean bien gestionados utilizados y lleguen efectivamente a la prevención en temas de violencia de género hace pocos días tuvimos una muy mala cifra a nivel local muy mala cifra en esta materia y creo que es sumamente importante la prevención pero también el apoyo no solo a las mujeres sino que también a sus familias a sus hijos a sus hijas y en el caso de que exista la posibilidad también de trabajar un poco el apoyo a aquel agresor que tenga intención de rehabilitarse obviamente Perfecto muchas gracias Claudia Augusto te cedo la palabra a ti para abordar esta temática el micrófono lo tiene apagado Perdón la salud mental está muy ligada con todo lo que es la violencia de género obviamente que la violencia de género desde mi punto de vista también afecta a las mujeres a niños adultos mayores como también a los hombres y eso es una situación que debemos o sea sí o sí se debe tomar de la mayor seguridad posible se debe hacer una educación muy profunda en los colegios una educación muy profunda con nuestras policías y obviamente una educación muy profunda con nuestras organizaciones sociales y volviendo al tema sobre la salud mental que está muy ligado a esto desde mi punto de vista casi el 35% de la población en general ha tenido algún síntoma de algún deterioro mental y uno de los principales problemas que tenemos es la vuelta a clases yo insisto que la vuelta a clases tiene que ser responsable y hay que buscar todas las herramientas para que los niños puedan volver a casa pero vuelvo a colocar sí o sí que la salud está primero ¿y por qué lo digo yo esto? porque los niños también han sufrido mucho con el encierro y obviamente la falta de sociabilidad con sus padres le ha afectado a ellos también el sedentarismo con los niños como también con los adultos mayores vamos a tener un problema de obesidad y para eso tenemos que trabajar en forma conjunta la salud primaria más la salud privada para realizar talleres recreacionales para adultos mayores para los niños y llegar a todo rincón de la comuna hacer todos los esfuerzos posibles para que nuestra salud mental no sea la segunda crisis o una segunda pandemia porque nos estamos preocupando mucho de la pandemia y está muy bien pero la salud mental tenemos que tenerla muy muy tenemos que estar muy atentos con esta segunda pandemia perfecto muchas gracias Augusto y otra de las complicaciones también que ha tenido para la comuna de Linares el tema de la cuarentena es el acceso ya durante desde el jueves y hasta el día de hoy entrar a Linares por el por la rotonda acceso ha sido un caos ya quienes han han pasado por ahí han visto que son largos minutos incluso horas para poder ingresar dado el control que hacen las fuerzas armadas ya y aquí quiero obtener su visión su punto de vista cómo ustedes han visto esto y qué propondían o proponen para poder mejorar esta temática Juan Francisco bueno una de las cosas que nosotros creemos que nos impide más es para el sector desde la obra sector Maitenes Camino Palmilla Las Toscas La Unilla todo el sector norponiente de la ciudad es donde hemos sido los más afectados con los vecinos también de la comuna aledaña de Miraflores la comuna de Longay sector de Miraflores la comuna de Longay somos las personas que hemos sufrido más el impacto vial cierto en estas últimas semanas o años ya con la pandemia lo más complejo que el 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 Ceremi de Obras Públicas nos comentó antes que se iniciara el proceso de elaboración cierto de este nuevo trébol o rotonda cierto que iba a mejorar nuestra calidad de vida que iba a cambiar nuestra vida claro nos cambió la vida pero para peor hoy en día la restricción y aparte de la restricción el la pandemia cierto nos ha dejado muchas veces más de 40 50 minutos personas que queremos entrar a la ciudad esa es un gran error que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas cierto porque un gran error porque el diseño de esto es netamente por la adjudicación de la del contrato cierto de la de la nueva empresa de la carretera Cinco Sur y tenía que poder invertir un dinero en diferentes accesos a las ciudades y fue ahí donde se eligió Linares para descongestionar supuestamente y yo soy nacido creado en ese sector y jamás encontré que hubo algún taco o algo vehicular pero ¿a dónde hay que dirigir las políticas públicas de la municipalidad y el próximo consejo municipal va vinculada directamente a la creación de un nuevo o mejorar el plan el plan regulador cierto de la ciudad con un nuevo acceso sur un nuevo acceso norte ¿por qué? porque de esa forma desatocharíamos el impacto vial de la ciudad la León Busto no solo sería la única entrada y salida de la ciudad hoy día es lo que está produciendo el gran taco en la mañana en las tardes y además de esto también hay que ser súper sinceros hay personas que están todo el día cierto controlando las personas en fase 1 pero la misma vez tenemos que decir cuántos profesionales hay basta tan solo con dos profesionales por vía o uno que las veces que yo he podido asistir al aeropuano en la ciudad me he dado cuenta o tenemos que colocar más personas calificadas para poder que avance mucho más rápido la el taco cierto vehicular que se produce en la entrada de Linares porque tenemos que pensar que acá en Linares viven más de 100.000 personas más de 100.000 personas eso nene yo creo que esa es una de las políticas públicas que tenemos que abarcar mejorar y ver por dónde o cómo traer esos esos dineros cierto del gobierno regional o por qué no a nivel nacional creando cierto vínculo con el ministerio de transporte con el ministerio de obras públicas cierto de crear este proyecto o de la FNR incluso dinero para poder encontrar cierto un mejor lugar muchas gracias Juan Francisco Ignacio desde tu punto de vista qué opinión tienes respecto a a esta rotonda de acceso y qué medidas impulsarías para poder mejorar o para mejorar el acceso durante la cuarentena miren lo que les quiero decir yo es una súper buena noticia esta es una inversión que no iba solo en conjunto de la rotonda de acceso era una inversión que tenía otras otras construcciones aledañas que iban en conjunto así que el 2 de marzo que es ahora ya el martes se va a abrir la rotonda por completo se va a abrir la salida antigua que teníamos y ahí podríamos ver si la rotonda quedó o no se justifica porque ahí vamos a tener todos los accesos funcionando de forma continua y vamos a evitar todos estos atochamientos que tanto dicen que se producen desde palmillas desde las obras y desde los sectores que vienen entrando desde la carretera así que una vez que tengamos abierto esto el 2 de marzo vamos a ver la funcionalidad que va a tener la rotonda y que espero que sea muy buena porque fue una inversión bastante grande también destacar que acá Linares nunca anteriormente ha habido tanta inversión en obras públicas así que le mando ahí un saludo a nuestro Ceremi Francisco Durán que fue justicia divina para el Maule Sur y que gracias a él y la gestión que ha realizado con todo su equipo de trabajo en el MOP hemos podido tener grandes inversiones acá en Linares lo otro que va a producir el desconfeccionamiento en la entrada de Linares es que ya está en proceso la licitación de la carretera Talca-Chillán en esta carretera Talca-Chillán que está en licitación van a entrar nuevas caleteras para la ciudad de Linares y aparte el acceso en el sector de la isla y el sector de los leones lo que va a provocar que tengamos tres accesos en nuestra ciudad de Linares que es muy bienvenido porque como ustedes saben yo creo que Linares era prácticamente la única ciudad de Chile que tenía un solo acceso que no teníamos caleteras y que eso produce un poco una funcionalidad mala para el acceso de camiones para la creación de industrias en nuestro sector así que yo creo que cuando tengamos abierto el 2 de marzo ahora el martes en su totalidad la rotonda vamos a tener mayor descongestión y cuando parta la construcción de la licitación Talca-Chillán que es una inversión gigante de 30.000 millones de UF vamos a tener dos accesos más en Linares lo que nos va a permitir el crecimiento tanto vial como para la misma gente en la calidad de vida así que estamos muy contentos de esos avances que se están logrando de la inversión que está llegando en Linares y les repito creo que Francisco Ural lo ha hecho sumamente bien y una vez que terminemos el proceso de apertura en la rotonda podemos ver cómo anda el funcionamiento Según lo que nos indica Ignacio Juan Francisco uno de los problemas de este atochamiento que se genera es el acceso a Linares el acceso a la comuna por la avenida León Bustó Claudia Augusto ustedes como candidatos como posibles concejales ¿qué ideas impulsarían para poder permitir esta fluidez al acceso a la comuna y que no se genere un atochamiento? Comenzamos por Claudia Me parece muy bien lo que comenta Ignacio ahora que me gustaría también conocer cuál fue la visión o cuál fue la postura de nuestras autoridades locales porque se los participan nuevamente de la carretera de la ruta sin costumbre pero resulta que el peaje va a seguir en retiro y eso me hubiera gustado que subiera este esfuerzo y subiera este poder con otros municipios desde todas las comunas porque yo crecí en Parral y todos saben que yo crecí en Parral y no sabía la avenida Mosa de Linares y ahora lanzarla entre la gente y se vacillan y estos son recursos que se van perdiendo también para la comuna de Linares pero un alcance ahora creo que desde dos perspectivas desde la perspectiva de lo que estamos hablando hoy día de estos atochamientos que se producen en época de pandemia sumamente relevante lo que yo les decía al inicio de esto de tener mayor cantidad de fiscalizadores ¿por qué? porque uno de los grandes problemas que se genera el atochamiento que después en evidencia los problemas que tiene este treo de ingresos a Linares es que no tenemos personal que esté fiscalizando entonces se hacen filas interminables y finalmente yo creo que además de a todos nos ha pasado yo venía ingresando otro día a las tres de la tarde con mucha gente y tal era el atochamiento que nos dejaron pasar a todos nos hacían así así como pasan entonces no se fiscalizó absolutamente nada no sabemos si el evento que estaba tenía permiso tenía permiso si nada cualquiera podía ser producto de la congestión que estaría generado que tiene que ver con los problemas de desarrollo del treo claramente y también con la falta de fiscalizadores y personal capacitado para que realice este control al interior de la comuna control que se puede hacer con los propios funcionarios capacitados por el servicio de salud que les entregan la capacidad de fiscalizadores ahora que la comuna requiere otros accesos eso es indiscutible o sea si nosotros miramos las comunas aledañas comunas más pequeñas nosotros como la cabezula provincial y tenemos un solo ingreso San Javier tiene tres ingresos Villa Alegre tiene tres ingresos y nosotros un solo ingreso con una cantidad de un parque automotriz creciente gigante y que sigue en aumento la verdad que claramente requerimos con urgencia de que se desarrollen y hoy día además ahí hay otro tema el ingreso por la isla está cerrado hoy día no se puede ingresar por la isla y yo entiendo que debe ser porque no hay fiscalizadores suficientes para que consuelan los ingresos por la isla lo que nos permitiría hoy que estamos hablando de hoy generar un flujo un poco más fluido somos parte de los vehículos que vienen desde el sur hacia nuestra comuna y eso es tan simple porque saquemos esta barrera coloquemos fiscalizadores capacitemos a nuestra gente para que puedan cumplir su rol y vamos descongestionando lo mismo podemos hacer con los leones entonces la verdad que yo creo que nuevamente tenemos que no hablamos de recursos es solo gestión si nosotros gestionamos pero con el compromiso de lo que estamos haciendo podemos ir descongestionando podemos ir avanzando podemos ir continuando un linares que sea más amigable para todos y la verdad que mucha gente llegando tarde a sus trabajos horas médicas a tarta compromisos incumplidos producto de un atorzamiento que nadie tenía presupuestado pero que se pudo prever claramente Augusto efectivamente la el trébol se abre el día más así que eso es una muy buena noticia como también cuando el país avanza y la comuna avanza obviamente que trae todos estos problemas porque es natural es natural y tenemos que tomarlo de la mejor manera y obviamente que buscar las mejores soluciones accesos efectivamente yo coincido con los tres que linares no puede tener solamente un solo acceso se puede decir o si habilitar la isla pero obviamente que todavía no tiene las condiciones para poder hacer un acceso seguro iluminación camino muy angosto y vamos sumando linares tiene el acceso aquí porque es más buena que es otro acceso obviamente que la congestión en la mañana afortunada entre comillas afortunadamente los niños no van a entrar al colegio pero a las siete y media de la mañana se fue un taco kilométrico y del colgún la semana pasada justamente hablando este tema un vecino del sector de las becas comenzamos a hablar también sobre este tema y me dio una propuesta que la encontré razonable obviamente que hay que ver los estudios se puede hacer un acceso directo de la L300 porque si ustedes se dan cuenta los vehículos entran por león busto pero doblan el primer semáforo y evitan dar la vuelta y llegan aquí a circunvalación con llevas buenas pero los vehículos entran quizás hacer una salida directa desde la L300 que es la circunvalación hacia la ruta cinco sur puede ser otra alternativa que fue una propuesta que nos dio un vecino del sector de las becas y obviamente que el campo automotriz en general hay más de 20.000 permisos de circulación evitar que los camiones pasen por el centro porque uno ve en el centro aparte que botan todo tipo de árbol botan las frutas obviamente que eso nos hace daño a nosotros a la fauna obviamente al interior de la comuna pueden existir muchas muchas alternativas pero lo más importante hay que escuchar a la ciudadanía porque ellos son los que están puntualmente y saben cuáles son los problemas que ellos tienen diario en su día por eso es muy importante escucharlo y hacer un trabajo colaborativo con toda la comunidad perfecto muchas gracias a gusto Claudia me parece que Ignacio quiere responder a Claudia no decirle solo a Claudia que una buena noticia el peaje se va a correr en la nueva licitación así que ya no va a estar dividida más la región parece que nos vamos a cambiar ya al bloque 2 o no nene si ya estamos mira antes de unos detalles que me faltaron antes destacar también que el gobierno va a aumentar un 310% el presupuesto en salud mental dirigido principalmente a los niños porque son 18.300 millones de pesos que van dirigidos a la edad temprana con lo que decía Augusto también de lo que le ha afectado a la juventud y también que hace dos semanas estuvimos en una reunión con Antonieta Morales la directora de Cernamec acá en la región del Maule y se está gestionando la oficina que dijo Claudia para instalarla en Linares acá en Linares es la ciudad con los índices más altos en la cuarentena con violencia hacia la mujer así que es fundamental que trabajemos juntos y logremos la gestión para esa oficina que va a ser fundamental eso nada más que se me había quedado en el fin entero sumamente buena la noticia Ignacio pero lo más importante es que los recursos lleguen a la comunidad eso es lo más importante tal cual perfecto ahí tenemos que fiscalizar nosotros exactamente ese es el rol del concejal perfecto muchas gracias a todos los candidatos de esta forma cerramos el bloque 1 donde hablamos sobre la cuarentena de Linares y ahora queremos ingresar al bloque 2 donde invitamos a una figura en autoridad a un especialista en algún área recordemos que la semana pasada tuvimos a la doctora Marilu Chaparro presidenta de la FUSAM quien dialogó e hizo consultas a todos los candidatos participantes el día de hoy tenemos a una abogada abogada constitucionalista ella es Paula Nuche quien generará un diálogo con usted le hará preguntas le sacará el jugo un poco respecto a diferentes temáticas Paula aún sí aún es buenos días buenos días ¿cómo estás? hola muy buenos días muy agradecida la invitación de poder estar en este medio de comunicación que sin duda en el último tiempo ha sido fundamental para generar contenido y debate en nuestra provincia de Linares y muy contenta también de estar acá con los candidatos a concejales a la gran mayoría los conozco veo a Ignacio veo a Augusto veo a Juan Francisco y veo a Claudia que también sin duda es una mujer bastante empoderada en la comuna de Linares y creo que vamos a poder conversar bastante interesante en esta mañana Paula adelante comencemos a sacar el jugo a nuestros candidatos bueno primero establecer que dentro de lo que se entiende como el derecho de participación está consagrado como un derecho humano dentro de la declaración universal de derecho humano se establece que este derecho lamentablemente en nuestra carta fundamental no tiene una consagración orgánica por lo tanto nos encontramos con tinte de este derecho en distintos artículos pero no entregados a una protección directa dentro de la participación ciudadana en Chile tenemos la ley 20.500 que en definitiva viene a regular lo que es la participación ciudadana en la gestión pública a partir de la generación de esa ley se hacen ciertos mecanismos de participación que son los que conocemos que son los diálogos participativos las cuentas públicas participativas las consultas y el acceso a la información relevante que también se regula o se ordena con otra ley que fue importante dentro de la modernización del Estado que es la ley de transparencia y hoy día quiero partir haciendo una consulta en específico respecto de qué es un municipio participativo y en qué términos qué propuestas serían un municipio participativo si es que por ejemplo Claudia Adena Lagos llega a ser concejal electa de la comuna de Linares Claudia muy buenos días le contamos nuestra querida Claudia no podía abrir el micrófono Pau hola Paula primero que todo hola Paula tanto tiempo cómo estás tú un gusto encontrarnos por este medio ya como colegas hace mucho que no nos veíamos a ver yo creo que primero hay que hablar un poco de lo que sucede en los otros municipios nosotros tenemos una se cumple con la normativa a nivel local teniendo una ordenanza de participación ciudadana desde el año 2019 yo la estuve revisando la estuve analizando que en el fondo el reflejo de los artículos que tiene la 20.500 y también los artículos 90.500 de la 17.695 que es la Organización de Municipalidades y va centrado un poco en replicar o sea esta ordenanza replica un poco lo que señala la ley pero si nosotros miramos nuestro entorno hoy en día lamentablemente tendríamos que decir que es lecha muerta a nivel local porque obviamente esta ordenanza nos habla de los presupuestos participativos nos habla de los cabildos de las mesas barriales de las consultas ciudadanas pero la verdad que en la práctica si uno ve si uno y con lo que uno conversa también con los dirigentes sociales vemos que no tienen esa participación que este documento que de hecho aquí lo tengo que esta ordenanza dice tener o sea no tienen la participación que se señala tenemos un consejo un consejo de la sociedad civil que la verdad que durante esta época esta pandemia tampoco ha sido considerado para la toma de decisiones ni tampoco se le ha llamado a participar entonces creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar políticas que no solamente me den la tranquilidad que cumplí con aquello que la norma me impuso eso es por cumplir o sea generar políticas públicas que entiendan comprendan y conozcan la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo local que tengamos políticas que nos abran las puertas de los municipios que las herramientas que hoy día nos otorga la ley las hagamos efectivas apartamos por el principio hagamos efectivas las herramientas que nos otorga la ley o sea que tenga realmente la importancia que tiene y la participación que tiene que funcione y se sione claramente cuando tiene que funcionar cuando tiene que sostener y que las decisiones que se tomen sobre todo en presupuestos participativos y todos queremos saber cómo se invierten en qué se invierten los recursos queremos tener algo que ver con aquellos que nos representen en esta programación o esta priorización de estos recursos limitados que tenemos a nivel local yo creo que lo primero es dar cumplimiento a aquellos que hoy día tenemos en el papel llevarlo a la práctica juntarnos con las organizaciones velar para que efectivamente estén representados quienes señalan que debieran estar representados en este COSOC una vez que estén representados informar a la comunidad porque si yo le pregunto a la ciudadanía hoy día ¿sabe usted lo que es un carildo? si yo le pregunto a la ciudadanía ¿sabía usted que usted si se reúne con otros vecinos cumpliendo con ciertas características que señalan la misma ordenanza y la ley usted podría incluso llegar a solicitar una audiencia pública al municipio al consejo municipal y probablemente la gente eso no lo conoce y lo desconoce ¿por qué? porque está cumpliendo con la norma y está guardada en probablemente en la Secretaría Municipal esté en la copia de la ordenanza si me meto en la página de transparencia está en la copia de la ordenanza perfecto entonces Claudia lo que dice la ordenanza Pau dale nomás Pau entonces yo te entiendo Claudia lo que tú manifiestas es que tiene que haber una eficacia una eficacia una eficacia social de la norma jurídica que hoy en día si bien existe hay que darle un poco de vitalidad y hay que hacerla en la práctica hay que hacerla cumplir con la ciudadanía ¿verdad? nuevamente yo lo que yo partí al principio que tiene que ver con todo sobre todo en la administración local cuando yo desarrollo una labor a nivel local tengo que tener el corazón puesto entonces tengo que tener claridad que la importancia del vecino que está al lado del dirigente social que está al lado es importante que yo la escuche la conozca y la sepa y no simplemente cumpla con la formalidad que me dice la ley y lo deje durmiendo en un rincón porque mientras menos participe menos ruido me hace a mí la verdad que ese ruido que me puede hacer el dirigente social es el que me va a permitir generar y llevar la administración comunal hacia lo que la ciudadanía realmente requiere escuchar a la ciudadanía te lo agradezco mucho Claudia gracias Paula muchas gracias muy clara la respuesta ahora me gustaría interpelar a Ignacio Morales Ignacio entendemos que el presupuesto participativo es un proceso de intervención directa permanente y voluntaria en donde se genera una relación directa de la autoridad con los ciudadanos específicamente para la determinación de ciertos recursos públicos en la práctica en nuestro país hemos tenido ciertas regiones que han tenido impulso de presupuestos participativos más que otros como es el caso de la región de los ríos por ejemplo según tu experiencia según tu opinión tú sientes que los presupuestos participativos deberían ser considerados como un mecanismo para la toma de decisiones e inversión pública en el municipio y si tu respuesta es positiva en qué materias tú sientes que debería debería ser por ejemplo intervenido o consultado la implementación de estos recursos me gustaría escucharte Ignacio muy buenos días hola Paula un gusto bueno mira yo creo que lo primero que quiero decir que lo que siento yo como ciudadano y lo que siente la ciudadanía en general que me transmiten a mi día a día es que más que una consulta ciudadana es como una escucha ciudadana porque al final no es vinculante la gente al hacer estas consultas ciudadanas el alcalde escucha la opinión de la gente pero al final él es el que toma las decisiones al final del día en las inversiones de distintos temas entonces para poder realmente que las consultas ciudadanas no sean una escucha ciudadana y tengan más asidero aquí con la gente y con el alcalde para que realmente las consultas puedan llevarse a cabo y lo que nos dice la gente se lleve a cabo tenemos que tener un feedback mucho más latente con la gente hoy en día yo sé y lo sé porque ando todos los días con las juntas de vecinos y distintas asociaciones que tienen sus personalidades jurídicas vigentes y se sienten que no son escuchados entonces aquí yo creo que el tema de la tecnología tiene que ser fundamental hoy en día todos tenemos teléfonos el mismo municipio ya tiene una aplicación en Canadá se está usando la metodología de gobierno abierto que yo creo que se podría replicar aquí como municipio abierto y es ahí donde el presupuesto se debería tocar en donde podamos hacer esta aplicación que nos permita tener una comunicación diaria con la gente diciéndonos sobre los temas importantes que tenemos o sea si ellos quieren invertir en el bandejón central de Linares como se está haciendo ahora con 800 millones de pesos o si quieren que esos recursos se vayan directamente a otra parte y es ahí donde esta aplicación debería tomar un rol fundamental que no es difícil se aplica en otras partes y yo veo que aquí se podría hacer lo más bien teniendo la comunicación directa con la gente en temas totalmente importantes ya sea salud educación hermoseamiento para que el alcalde tome las decisiones y los concejales en el minuto de tener que votar voten con la información que la gente nos está dando con una información real de georreferenciada dividida por edades donde también aparte yo creo que esto es súper fundamental porque tenemos que ver el tema de transparencia y prioridad donde esta aplicación cumpla también la labor de comunicar lo que se está haciendo en el municipio a la gente o sea si yo me meto y pueda ver oye van a invertir 800 millones de pesos en la entrada a Linares ver ver el contrato ver la comunicación y lograr que el municipio sea más transparente porque lo que me pasa a mí y lo pasa a la ciudadanía en general yo trabajo a lo largo de toda la región y veo en los municipios es que muchas veces sienten que nos están metiendo el dedo en el ojo sentimos que nos están engañando y eso puede que sea así y puede que no pero si tuviéramos la información a mano donde se pudieran transmitir también las cuentas públicas a través de todas las redes sociales donde ahí mismo en la aplicación pudiéramos tener también las cuentas públicas y tener todo más transparente habría una confianza mucho más grande en los políticos y una confianza en los candidatos porque lamentablemente uno paga los platos rotos por políticos malos yo encuentro que la política no es mala que los políticos son malos es mal la política es súper necesaria y es ahí donde quiero entrar yo donde quiero entrar yo con modernidad con todas las cualidades que uno tiene y poder darle un beneficio real a la gente y escucharlo realmente porque la participación ciudadana como te digo es más bien una escucha ciudadana más que una real participación perfecto Ignacio según lo que comenta por lo tanto si tú fueras electo concejal a mí me queda la idea de que tú estás a favor de los presupuestos participativos y te parece una instancia positiva y sana de deliberación y también de vinculación con la comunidad ¿es así? totalmente y nos permite la transparencia que es lo que más necesita hoy en día la gente poder confiar en los políticos y confiar de forma transparente donde le digan chuta no sé si se gastó la plata aquí se gastó tenemos la información transparentemos la información porque hoy en día la ley de transparencia está solo que es una uno puede meterse a la página y es como meterse a ver chino entonces la gente al final no tiene claridad de cómo funcionan las cosas y nosotros tenemos que lograr poder traspasar lo que se está haciendo la gente para evitar una cantidad enorme de problemas un resentimiento que existe lamentablemente hoy en día en Chile a los políticos a los empresarios que se han demonizado y yo creo que hay políticos malos y empresarios malos pero no son todos y eso es lo que tenemos que rescatar a los buenos políticos y a los buenos empresarios para surgir en Chile para surgir en nuestro país y en nuestra ciudad así que la transparencia es fundamental y claramente hay que darle un presupuesto a la participación ciudadana porque es necesaria hoy en día como te digo el labor de un político es que la gente sepa lo que estamos haciendo que no seamos como una gente allá arriba en el universo donde no sabemos qué están haciendo ni discutiendo y que de repente llegamos con las soluciones y esas soluciones muchas veces no tienen nada que ver con lo que quiere la gente Te agradezco mucho Ignacio tu intervención y muchas gracias por dar respuesta a esta inquietud Respecto al tema que se ha analizado tanto por Ignacio y que también lo tomó Claudia se tomó el tema de los COSOC tenemos que establecer que los consejos de la sociedad civil vienen a ser un mecanismo de participación que desde su origen viene a ser un órgano que no tiene un poder vinculante dentro de los municipios se supone que hay un mandato que los COSOC deberían estar constituidos en todos los municipios y en los servicios públicos centralizados del Estado para que la gente que está en la casa nos entienda los COSOC se conforman por un grupo de dirigentes que en definitiva vienen a prestar la asesoría y apoyo a la autoridad en ciertas materias en definitiva viene a ser como su consejo ciudadano que lo apoya el conflicto que se suscita a partir de la lo que se proponía como reforma a la ley de inteligimiento era que lamentablemente en los diálogos que se hicieron de ahorita a Punta Arena que los COSOC muchas veces no estaban implementados en las comunas o segundo estaba una crítica tremenda de que la persona que presidió el COSOC era escogida por el alcalde y no escogía por este órgano lo que se prestaba muchas veces para que esta práctica discrecional de la selección del liderazgo más que nada como para un apoyo al alcalde más que para tener un fiscalizador o un apoyo o una persona que lo esté asesorando realmente que las cosas se están haciendo bien me gustaría saber escuchar a Juan Francisco Flores respecto de este tema que en definitiva cuando hablamos de este mecanismo entendemos que tiene que ser paritaria descentralizada pero que su carácter principal es consultivo deliberativo y no vinculante los COSOC Juan Francisco muy buenos días ¿tú qué opinión te merece respecto de los COSOC y cómo sientes tú que esto se podía mejorar o cuáles son los vicios que hoy día podemos ver en este mecanismo participativo? Hola buenos días estimada Paola Nuche bueno respondiendo muy corto y muy brevemente ya que todos han tomado esa atribución de responder preguntas anteriores sobre los propuestos sobre los presupuestos participativos acá en esta hojita que tengo yo las propuestas sale presupuestos participativos de qué forma que a lo menos un proyecto un proyecto del FNR de la Subdere del FRIL de diferentes instancias donde el municipio pueda postular traer esos dineros y una vez al año en las cuatro esquinas de la plaza se realiza un plebiscito vinculante porque hoy en día los demás candidatos que son de otro bloque político hay que marcarse yo soy un candidato del PS de izquierda y hay candidatos de Evopoli si no me equivoco y la Claudia que es hermana cristiana que estamos en la línea constituyente pero hay que marcarse y ser súper sincero nosotros queremos los presupuestos participativos y no para el papel nosotros queremos los presupuestos participativos reales para la ciudadanía ¿en qué sentido? presupuestos participativos vinculantes donde la gente a lo menos un proyecto al año pueda decir ¿sabes qué? yo creo que esto es lo que queremos para esta localidad y nosotros queremos esto la gente tome la decisión y el consejo municipal apoye esta iniciativa esa es una de las propuestas para lo que usted hablaba antes el presupuesto participativo que la gente sea parte de esto a través de un plebiscito vinculante como si ya se ha hecho en otra parte de Chile ¿por qué? hay que tenerle miedo cuando hablamos de plebiscito acá hay un sector político en Chile que le tiene miedo a lo que es un plebiscito en Santiago se hizo una consulta de un parque se hizo un plebiscito vinculante donde votaron gran cantidad de vecinos y no existe miedo para poder decir ¿sabes qué? el parque vamos a hacer la entrada por este acceso o por este otro acceso y se hizo si se la consulta ningún problema el plebiscito perdón ahora bueno con relación a lo que preguntaba Paula sobre el COSOC la verdad es que es solamente consultivo acá las autoridades locales siempre son quienes son más cercanas o quienes nombran a la encargada del COSOC acá en este momento en este momento si no me equivoco creo que es la señora Gladys acá en la comuna Linares una gran dirigente del nuevo amanecer pero en la misma vez como es consultivo colaborativo no tiene ninguna ninguna injerencia en las decisiones del consejo municipal yo creo y soy una de las personas disculpen que ando medio afónico con la garganta pero yo creo que una de las políticas públicas que tenemos que establecer los próximos delegados constituyentes que no es lo mismo los candidatos que votaron a rechazo que los que votaron a prueba ahí hay que ser bien justos también acá hay varios candidatos que son de rechazo ellos no creen en una nueva constitución ahora van porque se les dio la oportunidad pero volviendo al tema de del COSOC ¿cierto? hay que establecer muy claro que la próxima constitución es tan importante porque se puede establecer alguna norma en la constitución en donde pueda establecerse que los COSOC puedan ser un cupo más del consejo municipal es ahí la importancia y yo creo que la participación tiene que ser activa y participativa en el consejo donde las organizaciones puedan llegar con sus ideas y sus preocupaciones porque hoy en día las organizaciones solicitan al consejo municipal o la autoridad del consejo municipal y muchas veces algunos o otros actúan o no actúan la verdad es que como dirigente social yo he estado mucho tiempo solicitándole pequeñas cosas camiones ahora no han estado cumpliendo con el cambio limpia fosa pero camiones maquinaria la verdad es que no hay obra no hay nada la verdad es que son pequeñas medidas donde las organizaciones sociales tenemos que tener una opinión y tener fuerza porque es verdad el consejo municipal por un voto que puede ser la presidenta COSOC puede establecer diferentes normativas y diligencias por eso es tan importante que la próxima constitución que ha establecido eso eso Paula muchas gracias Francisco tomaste un tema que fue bastante relevante y que tiene incidencia directa con lo que estamos conversando hoy día que tiene que ver con el tema constitucional hoy día tenemos la ley de participación para la gestión pública pero que lamentablemente no reconoce en su mayoría los instrumentos en la materia que hablan de participación ni tampoco hace relación nuestra ley con la relación que debería tener con la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la gestión pública que fue una de las propuestas que hizo el Consejo Nacional de Participación Ciudadana avanzando la conversación entendemos que todos los municipios del país tienen que tener una ordenanza de participación ciudadana una ordenanza de participación ciudadana que siempre es redactada por el Departamento de Desarrollo Comunitario don Augusto Leiva muy buenos días buenas tardes ya pasamos el mediodía me gustaría saber tu opinión respecto a la ordenanza de participación y si tú llegaras a ser concejal de qué manera propondrías que se incluyera algún tema en este o cuál o qué te parece a ti que debería ser relevante para que estuviera plasmado en este documento que sin duda viene a ser como la columna vertebral de la forma en que ejercemos la participación en la Comuna de Linares Hola Paula te quiero agradecer por esta pregunta porque sin duda yo creo que es la base de la participación ciudadana de nuestra comuna y respondiendo a lo que decía Juan Francisco en su intervención anterior yo mantengo lo que dije la semana pasada para mí los gobiernos los gobiernos comunales son transversales independiente que vayamos por un partido político por una lista etcétera para mí los gobiernos somos todos transversales aquí independiente que uno vaya por un partido político de otro todos debemos trabajar por un solo Linares y debemos colocarnos a la cola del alcalde y hacerlo mejor en este consejo municipal porque la comunidad nos da la confianza para salir electos así que eso es mi respuesta a Juan Francisco para que no tratemos de dividir con el apruebo con el rechazo con el partido político etcétera y a tu pregunta va muy ligado a la respuesta que voy a dar la ordenanza municipal de Linares fue aprobada el 3 de diciembre del año 2019 y como decía muy bien Claudia es una copia muy amplia de las demás ordenanzas municipales de todo Chile y por qué lo voy a decir yo ayer estuve revisando la ordenanza municipal de recolecta del partido comunista y es muy similar a la nuestra pero sin duda tiene unos muy buenos antecedentes que quiero compartirlo con usted por ejemplo tiene todo lo que es el plebiscito comunal la consulta ciudadana el presupuesto la audiencia pública las cuentas públicas los cabildos las mesas barriales los consejos ciudadanos etcétera y la oficina de información de reclamos y sugerencias sin embargo ellos tienen otras y por favor aquí quiero que usted me corrija si son herramientas o son instrumentos por favor por ejemplo tienen el plan anual de educación municipal donde se reúnen todos los estamentos todos los que participan en el área educacional y dan su propuesta al alcalde por ejemplo tienen las subvenciones que también se van a aquí en Linares y una subvención que da Linares es a la fundación Hualo la fundación Hualo lleva más de ocho actividades en el cajón de El Achibueno y eso es con subvención del municipio también tienen mesas de trabajo sectoriales por diferentes actividades la ciudadanía puede participar y puede dar su opinión idealmente que sean vinculantes obviamente también tienen consejo de desarrollo local de salud en CEFAN también y sobre la misma a mí me gustaría proponer que ver otros consejos que también se puedan que son temas relevantes para la comunidad por ejemplo un consejo de la seguridad de la seguridad ciudadana protección civil como también momentos de crisis no hay no hay que olvidar que Chile es un país que tiene muchos accidentes terremotos etcétera y por cualquier cosa podemos podemos tener una una crisis comunal y eso es muy importante que la comunidad participe podemos tener consejos de sustentabilidad tenemos dos cajones que son que son unas maravillas tenemos muchas tradiciones tenemos muchas costumbres y la ciudadanía tiene que participar en la toma de decisiones que es lo mejor para la comunidad consejos de deporte tenemos una cantidad una cantidad de deportes que le dan tenemos polios tenemos parpatines tenemos fútbol tenemos racquet tenemos una gran cantidad de muchas organizaciones de deporte que también tienen derecho a participar y obviamente que ellos tienen mucho que decir y saben que lo más importante desde mi punto de vista es un consejo del emprendedor como soy emprendedor los emprendedores tenemos que decir muchas cosas y muchas veces no nos escuchan y saben que es lo más lamentable que muchas veces nos cierran la puerta tenemos muy muy buenas ideas pero necesitamos ser escuchados para fondos públicos como también para fondos privados y eso son las grandes propuestas entre comillas que yo puedo entregar para que este consejo sea mucho más participativo para que la ciudadanía sea participativa en las tomas de decisiones de este consejo municipal perfecto Augusto me quedó clara tu postura siento que viste en el clavo en bastante en un tema que es una problemática que también fue y que está redactada en el informe presidencial que se hizo en la materia del año 2017 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet consejo presidencial que estuvo conformado por diversos actores de la sociedad civil desde dirigentes de la Confuch de fundaciones del mundo indígena de la ruralidad del mundo de la diversidad sexual etcétera en donde una de las problemáticas que se dio era que las ordenanzas municipales también eran consideradas muchas veces como un formato tipo que no tenían una orgánica específica en cada comuna y si nos damos cuenta no es un antecedente menor que recién en el 2019 en Linaria ya hemos tenido ordenanza participación ciudadana así que hay mucho por hacer y me pareció bastante clara la respuesta que das al respecto vamos a seguir en el orden que estábamos ahora sería Claudia Gravela te quiero hacer una consulta ¿tú sientes que hay factibilidad de que se puede realizar por ejemplo en la comuna de Linares en la municipalidad una oficina que sea de participación ciudadana transparencia y providad ¿a qué me refiero con esto? hoy día la participación ciudadana en su conformación cuando hablamos del gobierno central su tarea su promoción la tiene la Secretaría General de Gobierno bajo la división de organizaciones sociales que no funciona como una dirección nacional sino que como una división entonces no tiene recursos propios por lo tanto se ve muy mermada lo que se puede hacer en participación a nivel centralizado a nivel comunal sabemos que quien ve la participación es el Dideco pero muchas veces hay un funcionario que puede ver los temas de participación pero no existe una orgánica ya vimos que la ordenanza de participación no lleva ni siquiera dos años desde tu punto de vista tú sientes o te gustaría como si fueras electa concejal o lo propondrías que se realizara una orgánica una oficina o si no una oficina algún tipo de unidad que pudiera permitir el desarrollo y el cumplimiento de estos fines en la materia te agradezco la pregunta Paula primero que todo un alcance a Augusto jamás a la cola del alcalde no es que nosotros nuestro rol es fiscalizar y deponer no podemos estar a la cola y los alcaldes así que yo creo que hacer un alcance primero y segundo por supuesto que a ver la ciudadanía sobre todo en nuestra comuna hoy día quiere y requiere de mayor transparencia y prohibida las consultas a contralería son permanentes ayer yo estaba terminando anoche un trabajo en derecho público precisamente el tema prohibida y revisaba la cantidad de consultas permanentes que existen de la ciudadanía por materia de transparencia y prohibida a nivel local a nivel municipal no solamente en la ciudad sino que en los 46 municipios de Chile y no podía obviamente dejar de llamarme la atención es necesario incentivar potenciar y entregar las herramientas a la ciudadanía para la participación para que se sientan integrados a la administración local que mejor manera de poder tener dentro del mismo DIDECO dentro del mismo Dirección de Desarrollo Comunitario una unidad que se haga cargo de esta materia pero que además de potenciar la participación ciudadana además de hacer realidad lo que dice la ordenanza de los presupuestos participativos de darle un énfasis distinto al consejo al COFOX que también pueda asesorar a los dirigentes y a la ciudadanía en temas de transparencia y prioridad que pueda aclarar o que pueda ser la mano que necesita muchas veces y no es mencionante que la ley de transparencia la ley de la información pública la ley de la información de la información de la información de la información pública y se encuentre en manos de los servicios del Estado del servicio público pero muchas veces la gente de la ciudadanía no sabe cómo tener acceso a ella si sabemos que la ley reconoce que todos los organismos del Estado tienen que tener las OIS las oficinas de información reclamos y que por vía de las OIS muchas veces se puede orientar al tema de transparencia pero no se profundiza las OIS en esa materia entonces si nosotros nos pudiésemos especializar alguna unidad en la participación ciudadana más allá de lo que señalan las OIS o tal vez las mismas OIS nosotros darle un carácter hoy día las OIS están por cumplir también pues las OIS en el fondo pasan a ser las oficinas de parte entonces si nosotros les damos un carácter de mayor relevancia e importancia demostramos reconocemos el rol de nuestros dirigentes sociales en materia de participación abrimos las puertas hacia ellos y a su vez en materia de transparencia realmente colocamos la información al acceso de la comunidad ojo hay información municipal información pública que no es necesario que yo tenga que solicitar ingresando a una página web y buscando el link para poder saber cuánto hay información que yo podría tomar la decisión asesorada precisamente por el COSOC aun cuando no sea vinculante de darla a conocer públicamente y abiertamente a la ciudadanía de poder tener publicado el presupuesto municipal de poder tener publicado el presupuesto de salud de saber efectivamente cuáles son los trascursos que se hacen uno hacia otro no hay necesidad de o sea ¿por qué no transparentamos antes que se nos solicite cierta información? si no tenemos nada que esconder lo podemos compartir claramente y que la ciudadanía pueda también conocer y en materia de prohibida creo que es de suma relevancia entregarle herramientas a la comunidad para que pueda así como lo podemos hacer como lo debemos hacer quienes queremos ser consejales el día de mañana en el Consejo Municipal de fiscalizar la ciudadanía también tiene un otro fiscalizador y que tiene también que contar con las herramientas para poder asegurar que sus autoridades sean pruebas que las actuaciones que se desarrollan al interior de los organismos públicos sean pruebas y se esté velando por el respeto del derecho el buen uso de los recursos y obviamente el respeto primero que todo al desarrollo de la persona humana perfecto Claudia muchas gracias estimada Ignacio Morales hoy día la capacitación de los dirigentes sociales está ordenado mediante la división de organizaciones sociales que depende como bien decía de la Secretaría General de Gobierno son escuelas que principalmente capacitaciones que muchas veces duran un día completo a veces tarde y a veces tienen una dinámica semanal pero me refiero que son capacitaciones más que nada un poco expres tú sientes o si tú llegaras a ser concejal de Linares te motiva sientes que es necesario que exista algún tipo de formación a nuestros dirigentes sociales de la comuna primero y por otra parte será positivo quizás generar algún tipo de convenio con un CFT estatal o un CFT local que pueda capacitar realizar un convenio municipio con un órgano educacional para que esa instancia sea más que un checklist sea más que sentarse en una tarde hablar un rato y sea una capacitación permanente que por ejemplo le permita al dirigente postular a proyectos sociales o tener técnicas de coach o de liderazgo ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno Paula yo creo que es un tema fundamental lo sé porque ando en terreno no solo en Linares sino en toda la región y como te decía anteriormente la gente muchas veces no puede postular a proyectos de beneficio propio imagínate Cercotec Corfo por la poca cultura digital que tenemos yo creo que tenemos que enfocarnos en que estamos en el siglo XXI tenemos que modernizarnos y para poder tener una interlineación con la gente y el municipio es fundamental eso yo lo dije anteriormente la digitalización y la validación en las comunidades como la junta de vecinos grupos de adulto mayor es fundamental y es ahí donde yo también veo todos los proyectos que llevan de la oficina la mujer de distintas instituciones hacen los dirigentes pero como dices tú al final se juntan máximo tres días a la semana no sacan mucho el limpio yo después les pregunto hacemos el seguimiento y la gente realmente no supo cómo hacerlo y aclarar que en el municipio de Linares el 2017 si se hizo un convenio con el CFT San Agustín hay que ver cómo se puede hacer de nuevo y con las aplicaciones necesarias para que la gente pueda funcionar y hacer el funcionamiento de lo que decía yo antes porque yo creo que una aplicación como un municipio abierto que permita que toda la gente de Linares esté previamente seleccionada que sepamos quiénes son los que votan y no quién vota georreferenciados con edad y todo va a ejercer una presión muy grande en el municipio y en el alcalde porque al final la misma gente va a tener acceso a todo va a ser más transparente y la presión va a ser mucho cuando el alcalde no cumpla puede que no sean vinculantes pero al final lo que va a producir esto va a ser una presión tan grande que si no se cumple al final al alcalde o el próximo concejal no van a votar por ellos porque la información va a estar ahí la transparencia va a estar ahí y para poder enfocarnos en eso directamente a las comunidades como las juntas de vecinos y todo tenemos que enfocarnos en esa preparación se pueden hacer los convenios con CFT con la universidad de Talca nosotros tenemos acá en Linares una universidad de Talca muy buena en Talca hay gente que está estudiando temas de comunicación de tecnología cómo no poder acuñar a estos mismos a estos mismos coterráneos de nuestra región para poder crear esta aplicación y para que realmente la gente pueda comunicar lo que quiere en el alcalde sin que sea vinculante pero ejerciendo una gran presión que al final obligue al alcalde a trabajar para ellos y no tener un equipo que pasa en muchos municipios un equipo que al final no trabaja por la comunidad y trabaja por el alcalde y nosotros tenemos que saber que las comunidades quedan el municipio queda y los alcaldes pasamos y necesitamos gente que trabaje por la comunidad y por Linares no por nuestros alcaldes así que yo creo que eso es fundamental los convenios se han hecho a Carlinar en 2017 se hizo uno en el CFT San Agustín con 50 dirigentes y yo creo que si se pueden hacer más y hay que hacerlo cada vez más seguido y que realmente ayuden a la gente en los temas importantes y yo creo que digitalización es uno fundamental perfecto buena noticia entonces para los dirigentes sociales que nos están escuchando porque está la voluntad de seguir trabajando con ellos Juan Francisco Flores hoy día en nuestra carta fundamental en el artículo 13 se establece que son ciudadanos los chilenos que han cumplido 18 años de edad y que no están afecto a pena aflictiva la calidad de ciudadano según como está redactada en nuestra carta otorga el derecho a sufragio yo recuerdo que tú fuiste dirigente estudiantil de hecho desde los 15 años has estado en la cosa pública tú sientes que es necesario que quizás se amplíe el concepto de ciudadano en la constitución y por otra parte tú sientes que de qué manera se puede potenciar la participación juvenil a nivel local en los municipios me gustaría saber tu opinión Juan Francisco bueno Paula mira acá hay varios aspectos que quería mencionar uno sobre lo que plantea Ignacio también sobre crearte vínculo convenio con universidades CFT una de las propuestas que tengo porque acá hay que ser súper sincero de un 100% de 10 dirigentes sociales 8 tienen sobre 60 años y la verdad es que muchos no manejan las redes sociales no saben cómo postular a un fril no saben cómo postular a un proyecto del 2% de cultura deporte o seguridad ciudadana del FNR y la verdad es que una de las propuestas es poder crear una oficina donde vayan los dirigentes y puedan asesorarlos estos funcionarios de la municipalidad para poder postular estos proyectos la municipalidad de constitución tiene esa área en la cual todos los años ganan diferentes proyectos y mucho dinero en los proyectos para las organizaciones sociales y hoy en día en Linares no está esa posibilidad acá muchas veces llegan empresas o personas a ofrecerle proyectos a las organizaciones sociales pero ellos no saben cómo poder elaborar un proyecto yo creo que ahí es también una tarea fundamental del próximo gobierno local acercarse a las organizaciones para postular a estos proyectos eso era uno sobre lo que tú planteas sobre los jóvenes yo creo que hoy en día no basta con el Instituto Nacional de la Juventud con el INJU el INJU ha sido durante los últimos 30 años un lugar donde poder colocar funcionarios políticos para desarrollar algunas tareas para ayudar a los jóvenes pero más que eso no hoy en día según el tema de la ley establece que un joven de 6 años puede ser procesado yo creo que un joven de 6 años también si puede ser procesado que tiene el poder de poder votar en la próxima constitución ojalá que se establezca esto que los jóvenes de 6 años puedan votar porque hoy en día todos nos hemos dado cuenta que la participación de los jóvenes ha sido el ente transformador para poder cambiar Chile y no lo digo tan solo desde la revolución pingüina Paula de cuando tú eres estudiante y yo eres estudiante que luchamos por la LOCE y después la educación superior luchamos por la educación gratuita sino también lo digo porque acá en Linar ha sido muy importante la participación de los jóvenes en los diferentes movimientos del archibueno el 2019 en el octubre chileno participaron muchos jóvenes y todas esas necesidades que han existido han sido también aparte de los jóvenes también lideradas por una gran participación de dirigentes sociales es ahí donde tienen que apuntar estas políticas públicas del próximo gobierno local y por eso insisto es muy importante vecinos y vecinas que este 11 de abril apoye a los concejales y apoye también a los delegados que estamos por la nueva constitución y que votamos por el apruebo no dejar porque muchas de estas leyes o mucho de esto también va a pasar en la próxima constitución y es por eso lo importante que tenemos que ver esto hoy en día la ley 20.500 que es sobre las organizaciones sociales deja muy limitado muy limitado a los dirigentes sociales para poder tener un rol fundamental dentro de las políticas públicas Noam Chomsky uno de los grandes líderes cierto del movimiento social del nuevo movimiento social no tan solo en Estados Unidos sino también en España y en otros sectores del mundo establece que cuando los gobiernos no son capaces de entregar respuestas a sus comunidades las comunidades salen a protestar y salen a marchar porque no son capaces de escuchar las necesidades que tiene el pueblo y es ahí es donde tenemos que montar estas políticas públicas los gobiernos locales los gobiernos centrales tienen que ir directamente vinculados con las necesidades que apuntan estas organizaciones sociales ¿ya? y es por eso tan importante este nuevo cargo también que es el de gobernador regional que por primera vez se elige también hay que dejarle claro a la ciudadanía que esto es donde se abrir se vota por delegados constituyentes gobernadores regionales alcaldes y concejales el gobernador regional va a poder con un porcentaje del presupuesto regional poder ponerlo para sus iniciativas personales en el desarrollo de la región pero para volver nuevamente dígame respecto al tema juvenil si lo puede cerrar de forma precisa por favor para seguir que nos quedan pocos minutos vuelvo el consejo municipal tiene muy poco poder para poder establecer la regular ¿cierto? la importancia o la participación yo creo que esto es parte más que todo por la carta fundamental por la constitución desde ahí tiene que establecerse la norma para poder que los gobiernos locales los municipios podamos instruir ¿cierto? las organizaciones juveniles para que tengan representación en el consejo eso muchas gracias Francisco estimado Augusto Leiva tomando en consideración que dentro de lo que usted ha manifestado es una persona nueva en el tema político tomando en consideración que hay una abstención electoral tremenda y que muchas veces los ciudadanos no se sienten convocados a participar de la cosa pública usted ¿de qué manera instaría la participación por lo tanto el voto que uno de los mecanismos que establece nuestra carta fundamental es el artículo quinto para manifestar la participación ¿de qué manera tú sientes que le dirías a esa gente que no participa que no es parte de las elecciones que es más del 40% lamentablemente promedio a nivel nacional para que se insten a participar de los gobiernos locales te escucho ok primero que todo agradecer a los cuatro candidatos porque estamos de acuerdo que necesitamos una oficina o una encobora de negocio para emprendedores y también para organizaciones sociales yo comparto plenamente que hay muchos fondos que se pierden porque no sabemos postular y eso es una realidad segundo estoy de acuerdo también con Juan Francisco cuando dice que hay que el 11 de abril hay que tener cuidado y hay que votar bien ya sea por gente de la prueba o gente de el rechazo pero es mejor y que la gente también sepa que tiene que votar por la gente que tenga competencia para asumir un cargo público y lo tercero contestando a la pregunta de usted es yo creo que ¿cómo uno puede motivar a la gente para que participe en política? yo creo que es dando la oportunidad a ellos que también participen darle transparencia escucharlos hacerlos partícipes de las tomas de decisiones que le correspondan al municipio yo creo que esa es la única forma porque nosotros también somos somos ciudadanos y nos sentimos que estamos un poco alejados de la política y cuando nosotros decimos que somos candidatos que somos candidatos a concejales o candidatos a cualquier elección pública que somos nuevos y decimos que no somos políticos eso es falso uno desde el momento que firma la papeleta que dice que quiere ser candidato asume automáticamente que uno es político y uno tiene que asumir eso independiente de que uno no tenga la experiencia política de partido etcétera pero uno tiene que hacerse responsable del problema y la transparencia la participación ciudadana se hace escuchar a la ciudadanía y desde mi punto de vista hacerla partícipe para la toma de decisiones perfecto tomando en consideración primero que todo les quiero agradecer porque sin duda para mí ha sido un placer conversar con ustedes siento que hubo bastante responsabilidad y preparación en el tema tanto de Augusto Claudia Juan Francisco y Ignacio veo que hay una preocupación directa en plantear una mejoría en lo que es los temas de participación ciudadana porque no podemos olvidar y eso es importante que estemos en sintonía con nuestra ciudadanía y con nuestra provincia hoy en día al estar de manera formal iniciado ya el proceso constituyente es necesario que nuestra carta fundamental ampliemos los mecanismos de participación ciudadana hoy día el artículo quinto nos establece el voto y el plebiscito como forma de manifestación de la voluntad soberana o sea de que la gente se manifiesta mediante estos mecanismos desde mi punto de vista como profesional yo siento que es limitado que una persona participe cada cuatro o cada ocho años o cuando se realiza un plebiscito que sabemos que ha sido súper limitado a la historia de Chile hace falta generar una rendición de cuentas de la autoridad y que haya un puente para que los ciudadanos y la autoridad estén conectados y así mejorar la gestión pública me parece fundamental la instauración del voto programático que en definitiva la gente ya no vote por Ignacio Morales por Claudio Aravena por Augusto Leyva por Juan Francisco Flores sino que empiece a votar por las ideas que hoy día ustedes han planteado y que si no cumplen esas ideas también exista la posibilidad de revocarle el mandato ciudadano que se conoce como el referéndum revocatorio que se puede discutir y se puede analizar en diversos niveles desde el presidencial hasta el comunal y por último también quiero establecer que la iniciativa popular de ley que viene a ser un mecanismo que ha sido tomado en otras constituciones latinoamericanas es fundamental que los ciudadanos empecemos a decir de qué manera se debería legislar y tener corresponsabilidad con el parlamentario porque muchas veces criticamos criticamos a la clase política pero desde el sillón o mirando la televisión pero no generando un cambio directo y eso es tan fundamental porque lamentablemente la ley chilena a partir de hasta lo que estamos viendo hoy día de la aberración que pasó con este menor de edad con Tomasito las leyes en Chile se llaman ley Sofía se llaman ley Emilia siempre tienen nombre de una víctima porque lamentablemente el legislador no fue capaz de prever una problemática social que no nos siga pasando eso en Chile y si queremos que exista una verdadera consolidación de la democracia se hace fundamental que nosotros ampliemos los canales de participación ustedes es probable que más que algunos de los que hoy día están aquí conversando con nosotros sean electos concejales de la comunidad yo me sentiría tranquila si así fuera porque siento que los cuatro han sido capaces de dar respuestas consistentes respecto de una problemática que va a definir el futuro de nuestro país porque no es un derecho social estamos hablando de un derecho humano un derecho que traza nuestro ordenamiento jurídico y que es vital que además de establecer que Chile es un estado unitario y democrático es un estado participativo y ustedes desde los municipios desde los gobiernos locales van a generar esa transformación siento que desde mi punto de vista nos queda mucho que avanzar y sin duda lo que estableció Claudia Ignacio Augusto y Juan Francisco respecto de los COSOC de los presupuestos participativos respecto de la instauración de convenios que apoyan a los dirigentes sociales para su formación de la generación de confianza mediante la instauración de unidad o oficina de participación ciudadana lo que nos decía Augusto el reencantamiento de la política y de los espacios públicos o lo que nos decía Juan Francisco respecto de cómo potenciar a partir de la vía constitucional la participación juvenil porque muchos nos conocimos o nos vimos nos hemos visto en distintas instancias públicas pero hay mucha ciudadanía que lamentablemente está más pendiente del Nintendo Switch de la farándula de otras cosas porque no confía en los políticos y para que confíen en los políticos esa tarea no depende de mí no depende de un medio de comunicación no depende de ustedes que van a ser los actores clave les quiero agradecer y quiero entregarle el agradecimiento a Linares Vigue por generar este espacio de participación y porque esta cosita que tenemos aquí esta constitución que tanto ya decidimos cambiarla pero que más que nos genere un tema político un rencor entre distintas fuerzas seamos capaces de construirla de la mejor manera para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan con dignidad lo que muchas veces les faltó a las generaciones anteriores dignidad en salud en educación y lo más importante para que todas esas cositas funcionen es la participación como derecho humano y como parte orgánica agradecer estar con ustedes estimados muchas gracias paula por tu intervención por tu apoyo muy buena entrevista ahora ahí tu voz con la soca el cuello de nuestros invitados agradecemos tu participación y espero pueda seguir siendo un aporte a vive Linares no Linares vive así vamos que no le pase la gran Juan Francisco donde cambiaba los nombres me decía meme 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 así es como se sintieron ustedes los invitados bien impecable impecable un poquito corto de tiempo pero bien en honor al tiempo si todos estamos con lo mismo igual estoy tomando agüita no más porque problema a la garganta agradecer también a todos ustedes que participaron en esta entrevista y mira yo quiero hacer un alcance ya respecto a la participación ciudadana porque Paula decía que una de las prioridades era que la gente no sé está interesada en el Nintendo Switch también hay un tema no menor que es la motivación de las personas la educación y muchas veces la gente tú le preguntas ¿por qué tú no participas? escucha es que no me interesa quien salga yo tengo que trabajar igual mañana y eso es la prioridad de la familia uno que viene de población se da cuenta que la gente a veces le da lata participar porque al final del día ellos tienen que seguir trabajando y seguir generando Lucas independiente de quien está en el municipio ellos le trabajan a una empresa Ignacio ¿tú quieres responder? mira yo le fuiste un punto sumamente importante yo creo que tenemos que reforzar en los municipios todavía tienen a cargo los colegios municipales para que la gente participe pero no solo participe para que participe informada yo creo que es fundamental que en los colegios municipales tengamos educación cívica y aparte que se le explica a la gente los funcionamientos del municipio la gente no sabe cómo el municipio se financia cómo se dividen los recursos entonces muchas veces no participamos no porque no queremos sino porque tenemos una ignorancia sumamente grande y aquí tenemos que pensar que los municipios todavía tienen a cargo los colegios y podemos darle algún tipo de educación a la gente nueva porque eso va a repercutir en qué en el futuro va a repercutir en que en esa misma gente nueva se motive puedan postular a las presidentas de juntas de vecinos porque lamentablemente que yo estoy en terreno y uno va a la junta de vecinos son pura gente adulta que lleva muchos años y te dicen bueno pero es que nadie quiere nadie se interesa nadie sabe cómo funciona y es ahí yo creo que el labor del alcalde del municipio es fundamental de educar a la gente la única forma de que podamos traer avances para nuestra ciudad es a través de la educación y para no solo la participación una participación con conocimiento y eso va a generar muchos cambios en todo hacia adelante como te digo en distintas instituciones y va a generar cambios en lo personal también de cada persona de poder querer ser mejor y poder entender cómo funciona todo así que ese es el último mensaje que yo creo que es fundamental ojalá que lo tome el alcalde que gane y poder culturizar a la gente saber cómo funciona el sistema yo cuando entré a política no tenía idea y siempre dije chuta nos falta eso nos falta eso ojalá que los colegios privados también lo hagan y es fundamental ese es un mensaje que yo creo que me faltó pero que quería darle en el clavo porque creo que es sumamente importante Nene una cosa Nene una cosa yo creo que también algo muy importante es que acá los cuatro candidatos que estamos somos primeras que vamos a un cargo yo creo que a un cargo electo en ese sentido tanto Ignacio Agustín no Agustín yo fui candidato a concejal la vez pasada sistema de reparto hay concejales que tienen menos votos actualmente también fui candidata pero yo digo que ninguno ha estado en un cargo electo esperemos que el 11 de abril podamos tener esa garantía que la gente nos apoye en este caso acá hay un candidato del mundo rural así que vamos a trabajar con todo el mundo rural también Nene Claudia sí efectivamente la gente siempre te dice tengo que trabajar igual pero yo siempre les hago un comentario todos tenemos que trabajar igual y gracias a Dios tenemos trabajo yo creo que aquí me preocupa por aquellos que no tienen trabajo y además aquellos que tienen trabajo está bien no tenemos que levantar a trabajar igual pero es distinto las condiciones en las que tenemos que trabajar y yo creo que eso es algo que también necesitamos expertos en política más allá del tema local sino que viendo un poco el tema global es sumamente relevante ver en qué condiciones la gente tiene que trabajar no es lo mismo A y B no es lo mismo lo decía Juan Francisco el apruebo que el rechazo no es lo mismo las condiciones laborales son completamente absolutamente radicalmente distintas e importantes dependiendo obviamente con la mirada que se tenga del trabajador el resguardo de los derechos de los trabajadores el derecho a fiscalizarse que ustedes saben que es muy bajo nuestro territorio muy bajo y creo que eso es sumamente importante de una forma de motivar a la gente usted tiene que trabajar yo también tengo que trabajar lo importante es saber cómo va a tener que trabajar el día de mañana cuáles son las condiciones con las que va a tener que trabajar y cuál va a ser también su participación la injerencia que va a tener su participación en el Chile que va a tener su hijo su hija su nieto su nieta el día de mañana incentivar la participación ciudadana no tenerle miedo a la participación ciudadana creo que es elemental para que podamos crecer como sociedad y fortalecer nuestra democracia en lo personal pongo a disposición de la comuna mi experiencia mi compromiso tengo 8 años de directora jurídica de la municipalidad de San Javier ustedes me conocieron acá como gobernadora hoy día trabajo en el municipio de San Clemente he estado siempre ligada al tema público y social y es lo que quiero seguir realizando muchas gracias por la invitación Pau un encanto haberte visto habernos encontrado por este medio espero algún día nos podamos encontrar con una clase de café que nos tenemos hace muchos años ya para poder conversar de muchos temas de contingencia y de lo personal y lo humano también Nene Vivi Linares muchas gracias y a nuestros futuros colegas concejales también un abrazo grande a todos ustedes por haber tenido la posibilidad de participar hoy día y nos veremos nuevamente en nuestro programa Augusto palabras al cierre solamente agradecer a Nene a ti a la Paula por la tremenda entrevista que nos mandó así que aprobado muy bien y también saludar a los candidatos porque obviamente compartir esta idea nos hace bien a nosotros como también a la comunidad y finalmente darle un mensaje una actitud positiva muchas veces nos preocupamos de los problemas pero también tenemos que buscar las soluciones y yo creo que está la ley de Pareto el 20-80 preocupemos el 20% de los problemas pero hay que buscar las soluciones y el 80% del esfuerzo común hay que buscar soluciones así que eso buen domingo perfecto muchas gracias Augusto agradecemos a todos ustedes agradecemos a Paula nuevamente por haber participado muchas gracias Juan Francisco vive Linares vive Linares vive con vive Linares vive Linares ahí sí saludos al Nene a Nicolás Vázquez a María José que están atrás de la cámara cierto haciendo un gran trabajo de producción así que un fuerte abrazo Cote Nene y Nicolás Vázquez muchas gracias Juan Francisco muchas gracias Ignacio Morales muchas gracias Claudia Aravena muchas gracias Augusto Leiva esto fue de cara a la gente les recordamos que este programa se repetirá el día de hoy a las 19.30 horas y el día miércoles también a la misma hora 19.30 para que lo recuerden la próxima semana por Claudia estará Walter Alfaro candidato alcalde recuerden vean este programa y también sí otro tema no menor estará Alamiro Carrillo y un nuevo invitado que es Carlos Cajardo el otro candidato alcalde para que ustedes vean va a estar sabrosito eso lo recuerdo compartan este video también interactúen con nosotros ya regularmente hacemos encuestas este programa no salió ya pero para el próximo sí muchas gracias a todos muchas gracias a los candidatos nos vemos la próxima semana esto fue De cara a la gente adiós chao chao gracias por la invitación chao chao chau Gracias.